En una calle, de barrio pobre, en una casa con un saguán vivía entonces una muchacha de la que todos tenían que hablar una muchacha que noche a noche dejaba al barrio para volver cuando la aurora de cubrir once mezclaba el sueño con el taller aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraban al volver de madrugada aquella con un poema de amargura conferido en la dulzura del azul de su mirada Estrella, la esperanza sigue olvido bajo el amanecido con mentiras y llanto al Estrella, todos, todos los cargaron una noche que lloraron en la casa del saguán Recién entonces la hicieron buena y se llenaron de compasión para la vida que hacía aquella hasta le hablaron una razón y confesaron quien más que enteros que se pudieron equivocar y como siempre en el barrio entero recién entonces dejó de hablar aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraban al volver de madrugada Estrella, la esperanza sigue olvido bajo el amanecido con mentiras y llanto al Estrella, la esperanza sigue olvido bajo el amanecido con mentiras y llanto al En la casa del saguán Estrella, todos, todos los cargaron una noche que lloraron en la casa del saguán Estrella, todos, todos los cargaron una noche que lloraron en la casa del saguán